He llegado a esos años que nunca pensé llegar. Rodando la vida, poco a poco, por un lado y por el otro. Y ahí estoy ahora, que me quedan dos meses para hacer los 98. Pero con toda la lucha del ESE siempre fui alegre para la vida. Siempre fui alegre. Soy José Manuel González Rabanillo, de aquí de Montbuey. Nací en el año 1926. Estuve en Alemania, en Cuba, en África. Serví en regulares de Tetuán. Y así pues fui tirando con los niños. Los chicos estaban trabajando en el horno con su madre. Juan Antonio Escudero. Nos enamoramos, después de la miro y vine. Estaba yo con mis hermanos trabajando en la panadería. Y ya pues me casé y puse una cantina con ella. Pero ella seguía con la panadería. Y así pues, tirando los niños. Y los chicos bien, después todos, trabajando con los tres mayores y yo, al trabajar aquí en la panadería. Yo me levantaba, pues a las cuatro de la mañana o así. Antes era todo a mano. Coloquíamos las sacas y eran sacas de cien kilos, de harina. Se dejaba en la última masa, se dejaba como dos kilos. Se echaba en la macera, se le daba vueltas y a batir. Y a batir con los brazos. Y salía más fina la masa. La cortábamos a la báscula. Preparabas un poco y la ponías en un tablero que teníamos, que lo llamábamos el estrao. Entonces cogías, encendías el horno, cogíamos la pala, uno se metiendo y el otro cogiendo de allí para allí. Se vende pan para la camarzana, peques, muelas, el puente, todo salabria. Y así fue la vida hasta que me retiré. Así es que después no sé cómo seguirá esto. Entre ellos se tendrán que entender. Hace dos años y pico, va a ser tres, que estoy en una residencia. Y ahí en una residencia, pues me tratan bien, me encuentro bien, porque ahí nada más se hace comer y dormir. Agradezco a la Cámara de Comercio y en nombre de mis hijos también, que están contentos por haberme concedido a mis años la medalla del trabajo. Y le doy las gracias al jefe de la Cámara y a todos en concreto. Gracias. Gracias.